El presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdés, pidió a los integrantes del denominado Gabinete de la Reconciliación escuchar menos el ruido político que en los últimos meses ha paralizado la economía y la ejecución de obras en todo el país. Este nuevo gabinete tenga la capacidad, no solamente técnica, sino también política, de enfrentar los problemas que tiene el Perú y escuchar menos los ruidos políticos. Yo creo que tenemos mapeados los problemas del Perú en los distintos sectores. Sabemos dónde está el problema de salud, sabemos dónde están los problemas en transportes, en infraestructura, en educación. El gobernador de la región La Libertad tomó postura frente a la pluralidad del nuevo gabinete y sostuvo que no importa el partido o grupo político al que pertenezcan los ministros, lo que se verá es la disposición a trabajar que tengan cada uno de ellos. La clase política tiene que ayudar también hacia ese sentido. ¿Importa mucho de qué bancada o partidos? No importa. Ahora importa que sean honestos, que sean transparentes, que tengan experiencia, que sean técnicos y en verdad que tengan la sensibilidad y vocación del servicio. Valdés adelantó que en la primera semana de febrero, durante una nueva edición del Gore Ejecutivo, los gobernadores tendrán la oportunidad de presentarse ante los nuevos ministros y dialogar sobre sus nuevos proyectos y la continuidad de los trabajados anteriormente.